Soy Comunidad Biker. Estamos en la cima del humo y os vamos a enseñar el avituallamiento que llevamos hoy. En mi caso llevo... Me lo vas a dejar pa' final, ¿no? Ábrelo Paco. Yo llevo, ahora veréis... Empieza con el de Luis. Bueno, Luis ya lo tiene abierto. Ya lo tiene abierto y casi conmigo. Llevo un sándwich de... Pepe, esto es un homenaje a ti. Correcto. A Cronchito, que se parece a... El pavo con el pie integral. El Pepe Cronchito, su sándwich. Mandarines. Y aquí parece que lleva mandarines. Y la viveta otra de fuera, joder. Y agua. Soy Comunitario Luis. Alonso. Alonso JPD. Llevo una manzana. La manzana que por cierto está un poco chuchurrida, pero aún vale. Llevo almendres. Almendres y anacardos. Correcto. Pero anacardos sí me gustan a mí. Semi-amuerzo más una barrita que voy a incorporar. De hecho un sándwich. Yo no. Me lo he comido a mí. Y Paquito, su típico almuerzo. Según me ha dicho mi nutricionista, necesito energía de absorción rápida. Aquí nos va a enseñar su almuerzo. Y entonces llevo... Aquí lo tenemos. Chocolate... En diferentes formatos. En diferentes formatos. Bracitos rellenos de trufas. ¿Y esto cómo se llama? Fosquito. Fosquito es la marca comercial. Ya. Ya, pero bueno. Y la verdad que llevo dos de estos y dos de estos. Ya me he comido uno de estos. Ese es el almuerzo típico de Paquito. Bueno, suele ser napolitana o alguna cosa por el estilo. Es que las napolitanas llevan mucha grasa trans. Suele comer napolitana, chocolate y de derivados. Pues nada. Ahí tenemos la cima del humo. Ahora os la enseñaremos hasta donde podamos. Y os contaré la historia. Contaremos la historia. ¿Dónde está la tablilla? Sí, ahí. Ah, pues entonces se va a quedar sin pedro. Nada, vamos a almorzar, amigos de la comunidad. Ahí tenemos mi pueblo rellano. Este es el almuerzo típico. Quiere un poquito de esto. No, no me tiene nada. Me ha hecho algo feo. Vamos a comer. Gracias por ver el video